Batu, cuéntame tu recorrido ahora como campeón de gladiadores por segunda vez. Claro, bueno primero quiero agradecer a Rapiditas Bimbo, auspiciador de The High Club, cual nos auspicia nuestras riquísimas Rapiditas para ser enrolladitos. No molesta que vaya acá armando mientras que te contesto, ¿no? ¿Qué preguntaste? Disculpa. Yo siempre he sido la cara de gladiadores, siempre he sido el terreno, los cimientos. Yo lo único que recuerdo es que yo era un gran campeón, era el gran campeón que necesitaba la empresa. A mí me robaron el gran campeonato y hasta el sol de hoy no he podido recuperarlo, pero no ha sido por mí, ha sido por un montón de personas que no ven más allá de sus narices. No pueden ver que el parce en su momento era todo gladiadores. Y lo que gladiadores es hoy por hoy siempre ha sido por el parce. Cuéntame un poco hoy sobre este historial que tienes con John Stamberg. Sí, discúlpeme, cabochita, pero la lechuguita grintiada, digo rayada, es muy importante porque le da frescura al enrolladito. ¿Del parce qué te puedo contar del parce? Eh, nada, es un loquito que se cree mafioso, se cree malo, pero la verdad que da vergüenza. Es un cobarde cómo se llevó el título, he tenido que desinfectar el título, pero la verdad que no quiero hablar del parce. Es un gran atleta, al César lo que es del César, pero igual está año luz. Él ya fue gran campeón y yo lo vencí, con la gran diferencia que en esa época el que jugaba sucio era él. Sin embargo, ¿sabes qué tiene Bad Boy Jr. que no tiene John Stamberg? Las oportunidades que a mí me negaron. ¿Por qué? Porque cae bien, porque es gracioso, pero la avaricia, la ambición, no llegan ni a los talones, a toda la grandeza que hay detrás de mí. ¿Y sobre la otra pestaña del cartel, si te sientes intimidado? Este... No, no, la verdad que no, no. No. El cartel nace de una necesidad que tenía, pero sobre todo que tenía gladiadores. Yo vi en Los Gemelos algo que yo tenía a su edad. Ese talento que nadie pudo o quiso aprovechar, pero no cerraban las puertas. Yo simplemente he abierto esas puertas y les he mostrado el camino de las nuevas generaciones. Al final, el título del gran campeonato va a estar donde siempre ha tenido que estar. En las manos del líder del cartel, de la cara de gladiadores. Es lo único que puedo adelantarte. Bad Boy, ¿qué va a pasar a usted en 24 horas cuando te enfrentes a John Stafford? Ah, no creo que pasé nada. Bad Boy, Bad Boy, necesitamos una respuesta seria. ¿Respuesta seria? ¿Respuesta seria? ¿Tú crees que hay seriedad ahorita en gladiadores? ¿No te das cuenta que ya no hay llanos como antes? A Axel, TBK, a quien ponían respeto en el río. ¿Ahora qué tenemos? Este grupete, el cartel, estos taraditos pulpines, que no saben ni limpiarse el culo, siguiendo a un enfermito que se cree Pablo Escobar. Joan Stambuk, eres un cobarde. Siempre fuiste un mediocre luchador. Pero ¿sabes qué, Joan Stambuk? Lo que derramó el vaso con reventar absolutamente todo, y no tienes respeto ni por el ring, ni por la lucha, ni por gladiadores, fue robarte el campeonato. Este gran campeonato. ¿Sabes lo que ha costado este gran campeonato? Este gran campeonato ha costado la carrera de la leyenda Apocalipsis. ¿Para que tú te lo robes y hagas una desfachatez en gladiadores? ¿Quieres una respuesta seria, Kawashita? Le voy a sacar la mierda a Joan Stambuk. Este 24, ni siquiera va a quedar algo de él como para que lo recojan los idiotas del cartel. Así que Stambuk, este 24, vamos a quedar en cuentas claras. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bueno!